Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Abrimos hoy nuestro programa con una imagen. Hablamos hoy de nosotros mismos porque hoy es nuestro cumpleaños. Hace dos años exactamente un gesto similar al que ustedes están viendo ahora indicaba el inicio de las emisiones de este proyecto televisivo de Navarra Televisión. Han sido dos años de una andadura intensa, sin duda alguna, que poco a poco se ha ido consolidando en el espectro audiovisual de nuestro país. Como saben ustedes, hace dos años también iniciábamos, bueno, por supuesto, todos los programas que ahora mismo están prácticamente en antena, como este. Me importas tú, que también ha querido durante este tiempo ser el altavoz de muchos de los problemas de nuestra sociedad navarra. Además, a lo largo del programa, como bien saben ustedes, que nos siguen todos los días, han pasado importantes personalidades del mundo de la política, la economía y la cultura de nuestro país. En primer lugar, les mostramos nuestras imágenes y, sobre todo, les agradecemos, sin duda alguna, el hecho de que nos elijan todos los días para sentirse bien informados. Gracias, por supuesto, en este segundo cumpleaños que estamos celebrando de forma muy especial esta jornada, durante toda esta jornada aquí en nuestro canal de televisión, el suyo. Bueno, abrimos hablando de nosotros, pero hoy les vamos a hablar de la enfermedad del Alzheimer, una de las enfermedades que golpea más fuerte en nuestro país. Dos investigadoras del CIMA de la Universidad de Navarra nos van a acompañar en nuestro tiempo dedicado a la salud. Además, hoy tendremos la oportunidad de escuchar a Irene Villa, una mujer que es psicóloga, una mujer que todas y todos la conocimos, desafortunadamente, porque sufrió un terrible atentado por parte de la banda terrorista ETA. La pasada semana estuvo en Pamplona en unas jornadas de salud y hoy vamos a escuchar sus palabras. Nos acompañará Irene Villa con nuestra compañera Carolina Laerran. Y atención, si les gusta, el flamenco, el flamenco fusión, que lleva a cabo Joaquín Cortés, un hombre que, por cierto, estará con nosotros muy pronto. Tenemos entradas para sortear a lo largo de esta tarde. Si ustedes responden correctamente a una pregunta que formularemos a lo largo del programa, se podrán llevar una entrada doble para ese espectáculo que presenta en Pamplona. Gitano, les invitamos a que nos acompañen al menos hasta las cinco y media de la tarde.